Vuelvo a FIFA 19 a abrir sobres, a ver que cartas tenían Messi, Cristiano, Mbappé, Ney... A ver que me encuentro por ahí Aquí tenemos monedas para regalar, así que con calma Y menos mal que teníamos monedas de sobra, porque estuvimos abriendo los sobres una hora y no salía ni un solo caminante ¡Eh! ¡Paneles Brasil! ¿Central? ¿Este es caminar? No, 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 no ¡Qué mítico David Luiz! ¡Qué mítico! Pensaba que era Thiago Silva, que creo que sí que era caminante ese FIFA ¡Ojo, ojo! ¡Otra vez Paneles! ¿Otra vez Brasileño? ¿MC? No, 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 no es caminante, no vale Y habría uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro ¡Ojo, Paneles! ¡Belga, portero, Tibú! ¡No! Mirad este Nkunku que me he encontrado por aquí, cuando juega en el PSG ¡Panel otra vez! ¡Alemán, portero, Neuer! ¡Qué forma de sacar un caminante! Saqué también a un Gundogan por ahí ¡Francés, delantero, Real Madrid! ¡Benzema! ¡Benzema! ¡No, no, no, no! Vídeo completo en descripción ¡Francés, delantero, Real Madrid! ¡Francés, delantero, Real Madrid! ¡Francés, delantero, Real Madrid!